Hola amigos, aquí primero la dama, ¿cómo te llamas? ¿What's your name? Hola, Carolina Darman. Carolina, y aquí el galanazo... Andrés Giardelo. Muy bien. Oye, explícanos un poquito de la obra de aquí de Microtreatro, por favor. Pues es una obra que yo escribí. Ah, padrísimo. Gracias. Es una comedia de dos personajes sobre una pareja y ciertos conflictos de pareja que aparecen cuando él empieza a llegar todas las noches a la casa a las 4 de la mañana para saber por qué tienen que venir. Claro. Ok, yo ya la vi, ¿eh? Y me gustó. No vamos a decir, vine ayer a verla. No se puede decir, no se puede. Incluso ya me gustó mucho la dinámica de que sí eres actor, del manejo de tus ojos. Ah, ok. Porque los ojos se detecté cómo me reí yo cuando con el movimiento se ve que sí eres actor. Oye, ¿ustedes son mexicanos extranjeros? Porque se ven un fresas. ¿De qué se trata? Ah, no. Adelante. Yo soy argentina. Ok, padrísimo. Y yo soy uruguayo. Uruguayo. O sea, uruguayo. Oye, y cambia un poquito los argentinos. Che, Garú. O sea, dime algo él. Invito a un obre. Así como para que te digan argentinos. Sí, argentinos. Che, boludo. Deben a ver la obra. Che, boludo. Vengan a ver la obra. Sí, sí, sí. Vengan a ver las 4M en microteatro. Oye, ¿y el uruguayo cambia un poco también la voz? Bueno, nosotros hablamos más así. Hablamos con... Nos aspiramos más todavía a las S. Más suavecito. Entonces hablamos como así, más tranquilos. No somos tan alterados como los argentinos. Claro. Pero... Oye, y además hacen... En el escenario hacen muy bonita pareja, ¿eh? Me gustó. Somos pareja en la vida real. Que sí me atraparon, ¿eh? Sí lo proyectaron, ¿eh? Qué padre. Dije, padre, me encantó, me encantó. De hecho, felicidades. Tenemos que haber dicho que éramos muy buenos actores y generábamos la clínica en el escenario. Sí, 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 sí. Pero la verdad es que somos pareja. Ah, con razón. Sí se vibraba, ¿eh? Sí, bueno. Qué padre. Bueno, siempre le pido en mi contenido una frase bonita personal. ¿Tú tienes alguna en particular? ¿Alguna frase particular? Ay, me agarró esa sí, es sorpresa. O de la obra, digo, a lo mejor tiene alguna frase. No sé, dile a tú. No sé, lo mejor está por venir, siempre. Ok, muy bien. ¿Y el caso tuyo? Y que el teatro sana. Ok. Oye, me gustaría nada más por último que me dijeras, por ejemplo, horarios, cuánto falta de temporada. Invita a la gente a venir, por favor, ¿sí? Vale, estamos aquí en microteatro de jueves a domingo. Somos la sala 12. La obra se llama las 4 AM. Son seis funciones por día. Y nos quedan este fin y dos de semanas más, digamos, de jueves a domingo. Así que los esperamos. Ok, bueno. Pues digan adiós, como estén contentos. Sí, por favor, adiós. Muchas gracias y los esperamos en la sala 12 de microteatro, las 4 AM. Ahí los esperamos. ¡Cambio y fuera! Gracias.